El gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud realizó en Granada el primer foro internacional de medicina perinatal y manejo de pacientes críticamente enfermos. Estamos desarrollando en este momento uno de los procesos más importantes como es reducir la mortalidad perinatal. Estamos tratando de trabajar de cara a la actualización de procesos de normas de compra de insumos nuevos y a una programación para el próximo año donde se están incluyendo elementos y productos que se están utilizando en medicina de primer mundo para prevenir la hemorragia en el cerebro y en el parto prematuro específicamente. El foro se desarrolló en un hotel granadino con la participación de más de 100 médicos de los hospitales de Nicaragua y especialistas de Guatemala, Honduras y México. Creo que con esto podemos ganar mucho todos e ir capacitando a las personas que son las más importantes que son las que reciben a los pacientes y que posteriormente van a dar el tratamiento adecuado siempre y cuando nosotros podamos transmitir todos los conocimientos que también ya traemos de atrás. Nicaragua sigue creciendo en el mejoramiento de las atenciones médicas especializadas permitiendo reducir la tasa de mortalidad prenatal, siendo de suma importancia la actualización. Las estrategias que iniciaron en el año 2006 comenzaron a atender su impacto en cuanto a la reducción de la mortalidad prenatal. Si nosotros nos comparamos con países de Centroamérica, hemos disminuido desde 22 por mil nacidos vivos hasta 8 o 9 por mil nacidos vivos en cuanto a las complicaciones prenatales. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.